La División de Bienestar Universitario, Extensión Cultural y Teatro El Torreón han propiciado este cuarto festival de teatro Universidad Pedagógica Nacional con un pretexto o una excusa muy particular, contamos con 25 años de la fundación del Teatro El Torreón por el maestro José Domingo Garzón. Entre algunos invitados contamos a la Universidad Nacional, a la Universidad Central y algunas fundaciones y organizaciones culturales que están desarrollando actividades teatrales que quieren vincularse a este festival que no es específicamente universitario sino que busca traer distintas experiencias artísticas y particularmente en el campo del teatro a la Universidad Pedagógica Nacional. Desde Extensión Cultural y Bienestar Universitario hemos intentado generar espacios artísticos que convoquen a distintas partes de la sociedad bogotana y en lo posible colombiana para poder trabajar y para poder mostrar los productos que hay alrededor del arte en Bogotá.